Música Hemos pasado momentos increíbles en estos 4 años, momentos que nos ayudaron a descubrir cada día más Canadá. Llegamos a este país cargados de muchos sueños y muchas metas y una de ellas era crear este espacio, un canal para compartir momentos fantásticos con gente fantástica. Para ti que has sido un seguidor fiel de mi canal A lo Latino durante estos años, para ti que has disfrutado y compartido mis videos, mil y mil gracias por ser parte de este proyecto maravilloso. Gracias a tus likes y muchas gracias por cada uno de los mensajes que fuiste dejando a lo largo de todo este tiempo. Créeme, los leo cada uno y los respondo porque ustedes son para mí mis protagonistas A lo Latino. A ti te traigo una sorpresa. Es una sorpresa de una invitación a un viaje virtual por todo Canadá y otras fronteras ahora con nuestro nuevo Jeep. Desde ahora, A lo Latino se pone en cuatro ruedas, activa el 4x4 y se conecta GPS contigo para llevarte a los mejores paisajes insólitos y escondidos por todo Canadá. Para eso, A lo Latino se transforma en Viajando a lo Latino, una manera muy muestra de explorar, rodar mientras disfrutamos los paisajes más hermosos para ti. Viajando a lo Latino te dará los mejores consejos para organizar tu viaje de aventura, direcciones, rutas, sugerencias para disfrutar al máximo y todo con nuestro sabor latino. Entramos en una fase llena de sorpresa. Te daremos más información y sugerencias. Te daremos la oportunidad de ganar descuentos en posadas y hoteles, artículos de camping y mucho, mucho más. Con tan solo suscribirte a este canal, activar la campanita y allí estarás conectado con Viajando a lo Latino. Bienvenidos a la segunda temporada. ¡Gracias!